Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Vamos a ver Ya tenemos por lo menos el Hell S Y el Cheek Ya no sé como que será eso No te dejes ¿Ahora o qué? Corazón otra vez alterado, muy bien, muy bien Alterando el corazón Vamos a ir a donde estamos nosotros Que era por aquí ¿Era por aquí no? A ver Yo creo que era por aquí Vamos a... A ver Vale, vamos a ver... Si entramos en el ordenador aquí A ver unidades Vale Vale, robé un líquido pero... Creo que va a ser falta otra cosita Que no está todo Vale, vamos a ver Algo más Y tenemos que ir... Y tenemos que ir... En esta zona de aquí, exacto Pero aquí debajo, sí Esto me llamó mucho la atención Pero una cosa... A ver... Vale... 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 Y ahora si le pongo esta... Ahí... Ahí... Y si le pongo esta... Estructura de puertas retiradas... No hay señal para... A ver... Esto es lo que me hacía falta... Seguramente... Vale... Vamos a ver aquí... Que yo creo que ahora... Ahora está esto... Está esto curioso ahora... Está esto ahora... Guau... 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 Ahora... No sé qué coño me está pasando... Ahora... Vamos a ver dónde era el rollo... Joder... Cada vez me aparece la puta mierda esto aquí... Aquí no era... Y... A ver si es por aquí... Y por aquí sí... Vamos a ir por aquí... ¿Dónde está el temante? Por aquí... ¿Dónde está el temante? Guau... Ya... Miedito he pasado... A ver si... Esto ahora me funciona o no... Bueno... No sé... Bueno... No sé... No sé... A ver si... Si no... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Pero ¿Y qué? Vamos a ver... Una batería ahora? Buah, cada vez me hacen falta más cosas, tío Tengo que ir a buscar ahora una batería Vamos a ver... Había una zona en la que no había indagado todavía Pero me da miedo Que era precisamente, creo que era esta de aquí Esta zona de aquí, que es aquí arriba Aquí me vuela peligro, pero vamos Aquí vuela peligro, tío Aquí hay cosas chumbas Vamos a cerrar posse acaso Y vamos a ver, vamos a anular Ahora, plan de seleccionada incorrecta, ¿qué? Inferior, superior sería, ¿no? Anular, a ver... Sí, eliminando bloqueo Buah, que menos fácil No hubo problema A ver si aquí encontramos algo que no sirva de ayuda Dijo algo de alguna batería Aquí, nada, esto es una cocina y... Tengo un portátil aquí Tengo un portátil aquí Ah, pero son conversaciones Ya está aquí, aquí... No hay nada Vamos a mirar aquí Déjame mirar aquí Aquí se puede llegar a ver cosas Estás aquí Aquí dentro no, pero aquí sí Porque se me ha guardado Y aquí tiene que haber algo Puedo... No hay sonidos, tío, pero... Vale, aquí no puedo hacer nada, esto. Buah, sabía yo. Hay un monstruo ahí. No hay sonidos, tío, pero... No hay sonidos, tío, pero... No hay sonidos, tío, pero... No hay sonidos, tío, tío. Aquí tengo que hacer algo, pero vamos. Tengo que pulsar esto, pero... ¿Y cómo entretengo yo...? Tengo que llegar ahí seguro, aquí. Me cago en la puta, ven pa' aquí. Vamos a ver. Era esto lo que necesitaba. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Cerra, cerra. Cerra aquí. Esa es la batería que nos hacía falta, seguramente. Cerra aquí. Cerra aquí. Y aquí, ¿vámonos de aquí? Cerra. A ver. Sí, esto ya, esto fue lo que miramos. Vale, vamos a cerrar aquí. Y por aquí salimos. Pero salimos, perdón, delido. Vale, vamos a mirar la puerta esta del frente. A ver si hay algo aquí que nos pueda llegar a interesar. No, de momento no hay nada. Pero... Pronto estaremos aquí, seguramente. Pronto estaremos aquí. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Por aquí, a ver. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Ahora salimos otra gran arma. Ufff. Mmm... Ahora sí es para cojonarme. Ahora sí es para cojonarme. Ahora sí es para cojonarme. WTF. Corre, mi niño. Corre lo que sepa. Corre lo que sepa porque... Qué si creen. Es prender. ¿Vale? Vamos a ver... Unidad de era. Vale, vamos a trabajar con quién Tengo que ponerlo aquí todo junto al cadáver Qué guapo, ¿eh? Vamos a ver Si me vas a decir que no ahora Vámonos No, 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 no ¿En serio? What the fuck, tío, me voy a sentar aquí Vale, vamos a ver Tengo que prepararlo todo Y ahora que tengo que estar aquí A ver Vale, lo que se mueve Ahí, ahí está, ahí está más o menos Ahí, esto es Vale, vamos a tomar asiento Madre mía No, vamos a ver ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? mmm WTF y ahora que? Y este soy yo, no? Vale, vamos a ver, aquí no puedo hacer nada ahora Vamos Vamos a coger esto de aquí Y esa puerta está bloqueada, y ahora que? La tendré que poner aquí Ahora a ver a donde vamos Que se quede el cuerpo ese ahí, que es maldad Si estoy todavía vivo Lo raro y lo tal, no creo que estuvieron muertos Todavía estoy... Ando a piernas sueltas, así que Vamos a echarle la linterna a él Para... A ver a donde voy ahora Esta es la opción A ver si hay alguna opción por aquí mejor que esta Vamos por aquí Aquí sí, aquí sí puedo bajar Vamos a seguir bajando Aquí Aquí tendré que conectar esto, aquí? ¿Cuál era esta mierda? No... ¿Verdad? ¿Verdad? No es tan malo Vamos a seguir No es tan malo No es tan malo No es tan malo No es tan malo No no es tan malo No es tan malo Ahhhh Él todavía diría que sería el símbolo correcto. Dios mío. Esto es malo. Nos hicimos una cosa maldita maldita. Y no te preocupes. ¿Por qué no te preocupes? ¿Cómo puedes saber que no soy yo, el mismo que soy yo, el mismo que siempre he sido? Déjame decir algo. No quiero pensar. Por favor. No sé qué decir. No quiero obsesarte. No diga nada. No quiero pensar. No quiero pensar. Estudiendo en las calles debajo, estaban escogidos por los grandes edificios. Las personas que empiezan a través de la pared flotó como paredes de un artista. Los servidores de la comida de la calle llena de aromas de todos mis alimentos favoritos. Por un momento breve, me sentí conectada con el mundo de una manera que nunca había tenido antes. Era el sentimiento más profundo de confort y sensación de pertenencia que nunca podía esperarme. No me sentí nunca lo mismo de otra vez, pero me sentí a la pared muchas veces después. No soy religioso, pero puedo ver por qué las personas serían. El privilegio de ser hace un buen caso, al menos cada vez en un tiempo. ¿Tienes aún ese sentido? ¿Verdad así? Las cosas son diferentes, pero todavía estamos aquí. ¿Qué es el punto de pasar? Todo se ha ido. Todas las personas que todavía se han dejado son copias digitales en computadores en la parte del mar. Nosotros nunca podríamos ser capaz de reconstruir o reclamar lo que nosotros éramos. ¿Estás realmente tan desgraciado siendo lo que eres, o es esto sobre el hombre que fue a un scan hace 100 años? Ambos, creo que. Cuando estuve en Toronto, incluso en el peor caso, los futuros más oscuros que podía predicar, al menos incluyeron mi vida anteriormente. Me siento tan desgraciado. No hay nada aquí que reconozco, no hay nada que me hace sentir como me pertenecer. No hay nada aquí que reconozco, no hay nada aquí que reconozco, no hay nada aquí que reconozco. No me jodas, tío. Y ahora no puedo coger esto. Catherine, ¿qué eres mi apoyo, tía? ¿Y ahora? Estoy como... Estoy como bajando despacio. Voy a subir las escaleras a ver. Voy a hacer algo. Voy a subir. Voy a subir. Voy a subir. El poder se desplazó por un momento. Creo que podría ser la presión de la atmósfera. Está presionando muy duro, realmente testando los limites de mi vestido. No te preocupes. ¡No te preocupes! ¡Pueda durar! ¡Pueda durar! Ahí está. Menos mal lo puedo solucionar. Vamos a sentarnos aquí otra vez. No me siento que estoy siendo detenido. Y no tengo la oportunidad de reflexionar en el tiempo que me faltan. Es simplemente, faltan. Parece que dormir sin sueños. Sí, pero generalmente te anticipas cuando te vas a dormir, y hay una continuación natural, ya que tendríamos que despertarnos en el momento donde nos vamos a dormir. Mi experiencia es más como... un momento que nunca parece que encuentre cierre. Parece como un filme que se editó live. Creo que sí. Creo que suena emocionante, pero realmente me mantiene activado hasta el punto de descanso. Es difícil. Puede ser peor. Puede ser que un viajero en un cuerpo creado de azúcar blanco. Eso sería peor. Y ahora... Guau. Aquí ya... también no pasa. Uuuu. En serio. Voy a hacer los preparativos. No. 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 Me too. No. Goook. ¿No has estado aquí antes? No en una manera que nos ayudará. ¿Puedo decir que tú has estado aquí? Estamos siguiendo en tus pasos. ¿Cuándo tenías pasos? Podrías estar aquí en algún lugar, técnicamente. No me recuerdas, me freaks me out. Bien, vamos a ir a ver tu teléfono. ¡Oh, oh, oh! Es más fuerte que mierda, tío. Vale, ya tenemos esto. Ya tenemos que abrir aquí. Vale. Salir de aquí. Vamos a bajar por aquí. El rol se necesita enlace, aluminio, desesperador. Vale. Esto da un mal rollo, tío. Esto no va a abrir, cabrón. Vamos a ver si se puede hacer algo. Nada. Vamos a entrar aquí, a ver. Vamos a entrar aquí, a ver. ¿Qué dice aquí? Come in, Tao. Please answer, Tao. Nothing. It's dead. Let's move out. We'll try the next one. Voy a encender la luz aquí porque estoy un poco oscura. Dice que hay algo que no pueda servir, no hay nada que no pueda servir, vamos a mirar aquí. Un poco chungo todo esto, vamos a ver el que quedó, esto que coño especie es este? La luz, la luz al final del tonel. Mira, creo que tenemos que correr. Voy a correr a todo esto, ahí voy. Estoy viendo cosas extrañas aquí que no me molan nada. Vamos a ver, vamos a entrar aquí dentro. Inventario. Acá, inventario. Y esta distinta. Pez, linterna, calamar y ballenas abrobadas. Vamos a ver. Vamos a ver. Va. No, aquí no, no hay. No hay nada que me funcione aquí. Hay un toler aquí que no es muy normal. Si yo venía de aquí que ahora... Tiraré por aquí, no? Seguramente, a ver. Veo todo medio chungo, eh. Veo todo medio chungo. No sé... No sé dónde cojones tenemos que ir. Vamos a seguir la luz Son como unos contenedores Madre mía Todos los peces No se donde cojones estoy metido yo aquí Pero estoy pasando un nuevo chumbo Vamos a seguir la luz Vamos a seguir las luces Las luces me guían el camino Aquí habrá algo que me pueda ayudar Me imagino yo Ya un momento esto aquí no ayuda a nada A ver qué dice aquí Vamos a seguir la luz Vamos a seguir la luz Ahora aquí Vamos a entrar aquí Control Tau Vamos a seguir la luz No, vamos a ponerlo Lo mejor es que... Venga, a ver Yo te sigo A ver dónde me vas a llevar Se ve que por aquí no hay luz Que tengo que ir con el cacharro Espero que me esté llevando por el buen camino esto Joder, un monstruo ahí, tío Joder, un monstruo ahí, tío En serio Malvay Qué cojones, tío Qué cojones, tío Y ahora yo qué Vamos a seguir la luz Lucecitas 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 ¿Qué cojones, tío? Arañas Esto es espeluznante, chavales Es espeluznante Para Para ¡Suscríbete al canal! ¡Soy un monstruo, tí! ¡Ja! ¡Qué cojones! ¿Y ahora qué hago yo, tí? Seguro el cable Este cable es una señal Eh, ¿dónde está? No lo veo Seguir las luces, seguir las luces Me acaba de morder una piraña gigante, tío Eso no tiene otro nombre Ahí está la otra luz ¡Fuera! 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 ¡Súper linterna no funciona aquí! ¡Fuera! ¡No, tío! ¡En serio! Madre mía, aquí en este fondo marino hay muchas cosas extrañas Un poquito pateo Me estoy pegando Me estoy pegando Me estoy pegando A ver, a ver, a ver, a ver dónde me llevan Ábrete, por favor Ábrete, por favor Vamos a ver Un poquito cojones ahí afuera, tío Estaba acojonado, acojonado Vamos a ver Nunca ha sido más feliz de estar dentro. Vamos encontrar el arco. ¿Qué es el arco? 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 Ok, pues vamos a seguir por aquí. Vamos a coger un poco de vida que yo creo que... Cámara, 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 cámara... No la puedo abrir, estamos casi... Vamos a ver ahí. ¿Qué es el arco? Mira, la puerta más recta. pero tengo que ser nervosa y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo creer que soy el último! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¿Qué es eso? ¿No puedo hacer algo para mantenerlo vivo? ¿Por qué? ¡Eso es el último humano! ¡No me encuentro desgraciadamente a nuestra historia toda no luchar contra esto! ¡Cierto, tenemos el arc, pero eres el real! ¡Gracias! ¡Eso es probablemente el mejor compromiso que he tenido! Pero la verdad es que el arc es todo lo que tenemos. ¡No me encuentro bien! ¡No me encuentro bien! ¡No me encuentro bien! ¡Eso es loco! ¡No me encuentro bien! ¡Es loco! Joder, tío, ¿ahora qué? La peor decisión que he tomado, tío Pero... Es que va a ser lo... No me da opción de otra ¿Vale? No me da opción de otra vez ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Lleva... Lleva a la vez que me quedara 30 Casi... Recibía que estuve de casa con mis amigos ¿Vale? ¿Alguien de haber ido a Greenland? Es muy hermoso. Al menos cuando llegamos de la ciudad. Nauk es muy busy. Y, sí, hay como 12 millones de personas que están tratando, pero es una gran lugar. O sea, es una gran lugar. Antes de que la cometa se acabó. ¿Sabes qué? Yo prefería que lo sea. Me gustaba Papers, me gustaba mi compañeros. Ian, Nick, Jasper, even Kathy. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, ¿estás ahí? Estoy aquí, Sara. No dejes de morir, ¿ok? Lleguen a las estrellas. WTF, ya me ha muerto, tío. No es lo que yo quería, chavales, pero ella decidió eso. Yo creo que es respetar. Si quiere morir, muere, tío. No me dieron más opciones en el juego si no lo hubiese salvado. Pero bueno, ahora... Supongo que ahora tendré esto. No sé qué cojones puedo hacer yo con esto. Vale, 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 vale. Vale, yo creo que a ver, déjame coger. No, aquí estamos en la parte esta de arriba. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Aquí está en el bar. Vamos ver el elevador, potea. No, 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 no. Aquí nada, vale, vamos a cerrar aquí. Esto nada, esto nada, esto nada. Vamos a cerrar aquí. Esta es la puerta, vale. La puerta. Aquí teníamos que hacer algo. Permisión. Vale, esto nada, aquí. Vale, esto nada. Vamos a cerrar aquí. Esto es para seguir bajando. Aquí estamos. Pero vamos a mirar aquí. Vale. Vale. Vale, esta. Diario. Grabaciones. Vale, esto nada. Vale. Aguesta en el siguiente. Vale. 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 Vamos a subir un momento aquí arriba A ver si de aquí lo puedo bajar No, 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 no Vale, no va Porque ahí no me funciona Ok, ahora nosotros Bajaremos por aquí Tranquilo, pequeño, tranquilo Joder, corazón otra vez a mil, tío Tendremos que coger esto Y abrir aquí No, 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 no No, 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 no Vale, esto ahora, yo lo pongo aquí, ok, y ahora aquí, no, 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 vamos a conectar, a ver si conecta, ya está, no, a ver, bien, Ahora tengo que hacer lloro para que No, 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 no ¿Y ahora qué hay? Ah, vale, vale, vale. Ahora sí. Oye, 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 viste ese tubo. Oye, 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 oye. ¿Y ahora qué? ¿No pasa por aquí o qué? Ahí, ahí, ahí. A ver dónde me lleva todo esto. Me va rápido, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Qué? Me quiero ver el vapor, sedas. Y eso... Corra, 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 corra ¿Espera? Merda, ¿espera de qué? Por aquí será Hay un monstruo que me habla y me dice que me deprisa aquí Vamos a ver por aquí Vamos a ver Espero que esté yendo por el camino correcto, por lo que sé, ¿no? Madre mía Yo, si... Esto puede robar una pastilla, ¿no? Como sea, es alfa Ok Vamos a averiguar a que algo, a ver si puedo mirar algo bien. No, no, no. Vamos a ir a la parte. Dios. La verdad es que estoy un poquito cagado. No sé a dónde me llevará todo esto. Por aquí no es, tiene que ser por aquí. Madre mía, cómo está todo esto, tú. Estamos muy cerca. Quiero decirme lo que quieres. Quiero que te explique el WoW. ¿Qué? ¿Cómo? Los proteínos escondidos que se mueven alrededor de tu casa es el uso por el que el WoW se mantiene. ¿Qué estás hablando? As soon as I came to the Omicron, I tried to tell them to make the toxin that would make the WoW with them. But they didn't understand. They put it inside the cabinet. It was so infuriating. They needed to take it to Alpha, the fountainhead of the misery we created. And then a girl, she figured it out. She was going to take care of it. The WoW shrieked. No, 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 no. You... You... You took the gel from the cabinet and made yourself into a venomous snake. You're saying this toxin inside of me can kill the WoW all together? You are the snake, son. Now strike at the heart. Oh. What the hell is that? Your heart. It controls all the structure gel on Pathos 2. All you need to do is poison the imprint. And the heart will unwillingly spread it across Pathos 2. Killing it. Oh, yeah. Feed it, Simon. Push your arm into the heart. This is the heart. Yup, that's it. What the fuck is it? It's working. It's working. What the fuck is it? Oh. I don't know. They're coming out. I'm moving. Please. I did what you wanted. ¿Estás bien, hermano? Pero no puedes salir. La única manera de asegurarse de que WoW estén muerto es destruir el único que es inmune a la nueva pata. No te preocupes. No te preocupes. ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! A ver, ¿qué puedo hacer yo aquí? ¿Tendría alguna salida o algo? Aquí, ¿no? A ver, vamos a ver. Venga. Ahí. Vamos a salir de este infierno. Vaya locura aquí. ¡Dios! ¡Eh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Corre lo que sepa! ¡Corre lo que sepa! Porque vienen a por ti No sé si esta sería una buena idea, pararme aquí Ya, todo está Vamos a parar de todos modos Me dio una seguridad que ahora no sé ni dónde estoy Venga, vamos a seguir las luces de esto Vamos a parar Abrete, venga Oh, madre mía Oh, madre mía Oh, madre mía Oh, madre mía Vaya tela Se va a poner la cosa chunga ahora A ver si puedo hacer algo Esto tiene que ser bien, ¿verdad? Espero que el arco lo haya hecho aquí en una pieza Vale, chavales Lo que hacemos es que Después de tanto Indagar Y ya por lo menos Se supone que el arca Tiene que estar aquí Vamos a dejar por finalizado Este capítulo hasta que para no hacerlo más largo Y nos vemos en la próxima parte Y nos vemos en la próxima parte lo más pronto posible Así que nada, youtubers por el mundo Con ustedes se despide PJLiner1 Y nos vemos en un próximo capítulo ¡Hasta la próxima! Bueno, youtubers Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si les ha gustado dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLiner1 ¡Hasta la próxima!